Por favor No te dejé entender Que la pobreza te sabe querer Vámono, maestro Quiero llorar Y me destroza que pires así Y más que ahora me quedo sin ti Me duelen aunque tú vas a sufrir Vámona, vámona, vámona Nadie es perfecto ni tú lo verás Tal vez mil gochas mejores vendrás Pero un cariño sincero jamás ¡Arranca! Me están mirando que todo mejor hay que cambiar Con la brindola que no voy a ver Será que no me han seguido el gran salderán ¡Arranca! ¡Arranca! Si me llego llorar Y me destroza que piensas así Y más que ahora me quedo sin ti Me duele lo que tú pasas tú Imagina, muchachos, bajito Y tú lo verás Tal vez mil gochas mejores vendrás Pero un cariño jamás ¡Arranca! 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 Me estoy olvidando De eso que voy a rengar Con la brindola que no voy a ver Será que no me han seguido el gran salderán ¡Arranca! 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 Bonito, bonito, bonito ¿Qué te rumbo de vuelta? Será tu que acerca lo verás Recuérdame que el panabra Banchas, papi, bancheras No te voy a dejar Será tu que acerca lo verás Y traje, 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 traje Yo no te toco, no te lo voy a dejar No te voy a dejar Oye, no me entiendes, no te voy a dejar ¡Fui! 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 ¡Gracias!